El Grupo de Gobierno de Pájara está orgulloso de las navidades que hemos preparado para el municipio. Estamos convencidos que van a ser unas navidades especiales, que incluso dentro de la modestia de mi compañero José Díaz, yo creo que las luces van a gustar mucho, que los pueblos van a estar contentos con esta iluminación que nos va a empujar a que el año que viene nos superemos si cabe. Pero yo creo que este año van a ser unas navidades especiales. Vamos a ser un punto de apoyo de lo que es la Navidad en Canarias como uno de los principales baluartes navideños. Vamos a poner encima de la mesa un atractivo que va a ser no solo un atractivo para la población, sino para el turismo que nos visita. Partimos un poco esta programación con un día muy importante, que es el día de la inauguración del encendido navideño. Y como responsable de ambas áreas, tanto de cultura como de tercera edad, estamos súper orgullosos. Van a ser, si todo sale bien, el árbol hecho a crochet más grande del mundo. Desde aquí, de verdad, gracias, porque al final ya no es el hecho en sí de que tengamos eso, que sea un atractivo turístico para el municipio, sino es todo lo que lleva detrás el centro de mayores, gracias a que a ellas les estaba costando un poquito salir de casa después de todas las situaciones que habíamos vivido. Y las ha unido más que nunca. Y da gusto venir y verlas todos los días ahí trabajando y esa cara de ilusión que tienen por este proyecto. Agradecerles a nuestros mayores el trabajo que han hecho para que tengamos un símbolo de identidad de aquí, pues posiblemente a muchos años. Desde hace un par de meses, el alcalde nos hizo una encomienda que era muy clara, que tuviéramos la mejor Navidad de la historia en Pájara. Creo que nos hemos empeñado todos en ello y nos hemos dado cabezazos contra la pareja en algunas ocasiones, pero creo que va a salir todo bastante bien. Vamos a tener una Navidad, como dice la compañera Raquel, con un antes y un después. Desde mi parte, la parte de comercio, mercado, festejo, hay una intención clara que es que los ciudadanos salgan, disfruten y tengan ese ambiente navideño que se merecen los vecinos de Pájara. Y, bueno, desde aquí invitar, como mismo invito la compañera y el alcalde, a que los vecinos acudan a todos los actos, que lo hacemos con todo el cariño del mundo y que esperemos que guste a todo tipo de público. La gente de tanto de electricidad como de obras está haciendo un esfuerzo impresionante para que todo esté el día 5, esté por lo menos, si no el 100%, porque hay cosas que se van a inaugurar el día 11, esté al 100%, esté en casi todo. Animo a todo el mundo a que participe. Animo también desde aquí a los recepcionistas y jefes de recepción de los hoteles que inviten a los clientes a participar de los actos que están programados y felicitar a la compañera Raquel Acosta y al compañero Juanjo que han puesto ahí toda la carne en el asador y cuando uno pone todo de su parte, las cosas salen bien. Muchas gracias.